Ok, a ver qué hacen por acá. Oh, la quería escuchar a Ross. Ya, miren, vamos a usar un animado para que ustedes vean cómo se juega con él. Una previa al video, que posiblemente lo suba también. Tienen que tener en cuenta el flaqueo en el rival. Ahí le drenamos poder. Le drenamos poder. Ahí está. Cuando llega a 20, mira, golpeame, golpeame. Mira, mira, mira la magia. Ahí está, contraataco. Le tiro mi poder 3 y pum. Le robamos todo el poder y ganamos 35% de su poder que le robamos. O sea, prácticamente ganamos una barra de poder. Casi parecido a lo que hace Doctor Doom. Es un animado. Su problema de un animado es que pega muy débil. Si es que el pegar un poco más fuerte sería un gran místico, la verdad. Mira, por ejemplo, ahí, mira. Golpeame, golpeame, golpeame. Y golpe fuerte. Golpe fuerte. Le tiro mi poder 2. Es que la mejora... Uf, tiene... ¿Fue bueno o no? Mira, la mejora de Ebony fue para que lo hagan un poco más atacante. Y la verdad es que sí se nota. Lo digo porque yo lo subí hace tiempo ya y cuando lo sé en ataque no me gustó para nada. Pero la vez que lo sé en ataque sí me gustó la verdad. Ya pega más fuerte, su flaqueo lo activa más rápido. O sea, todas las habilidades que él tenía se activan mucho más rápido. Eso fue lo que le mejoraron. A ver... Ya, ok. A ver... Ebony vs. Thanos. Es mejor con Ebony, eh. Ahí está, mira, mira cómo roba poder. Boom. ¿Te das cuenta? Mira ese robado de poder. Qué locura. Listo. Bueno, no se murió. Ahora sí. A ver qué se muestra acá. Lo que le quitaron a la muerte. Ebony quedó bueno pero tampoco no es que sea el God Tier de la vida. Es bueno para nodos de acopio. Para nodos de acopio es muy bueno, eh. De hecho, eh... Un office de acaban Mike me dijo que hará una pelea contra un Doctor Strange que tiene 300% de acopio de poder. Y con Ebony lo bajé fácil. Porque llega un punto que... ¿Cómo se llama la habilidad? A ver, déjame recordar. Tiene algo que ver con la lengua. Lengua oscura o así. La cosa es que con esa habilidad, Ebony te quita la potencia de todas las mejoras de acopio de poder. Aunque el rival tenga el nodo de acopio mejorado, Ebony se limpia ese nodo. Mira, 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 mira. Ya, ¿te das cuenta? Incorporía como fantasma, casi, casi. Listo. Ebony es de esos personajes que me gusta jugar bastante. Porque ese flaqueo... De hecho, a todos los personajes que tienen en Incorporía, me encanta usar. Y Ebony es uno de ellos. A ver... Seguimos con Ebony, Ebony. ¿Qué personajes me recomiendas para no...? Uy. Te recomiendo que en vez de yo recomendarte personajes para ese nodo, te recomiendo que veas el video de cómo jugar en esos nodos. Que lo puedes buscar como... Cómo jugar... Así textualmente como te estoy diciendo. Cómo jugar en nodos de inmunidad a tu movimiento. Y ahí te debe aparecer el video. Y en ese video explico justamente el juego en esa ambición que tú dices. Del masoquismo. Ok. Ven. Mira, mira. Boom. Boom. Y poder 3. Listo. Ahí. ¿Qué onda Felipe González? ¿Cómo estás? Y mira, algo que deben saber también es que Ebony anula todas las mejoras con su... No. Anula las mejoras de furia con su poder 1. Ahí está. Mira. Mira cómo anula. ¿Te das cuenta? Uf. Casi. Mira. Ahí cómo anula, cómo anula. Ok. Meteré su poder 2. Tira, tira, tira. Ah, mira, 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 mira. Boom. Te das cuenta, ¿no? No es tan malo. No es tan malo. No. 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 Le hice mal, le hice mal. Eso es una de las cosas que deben tener cuidado con Ebony. De que su golpe fuerte no es infinito. Y eso se puede jugar una mala pasada como me pasó ahora. Que por querer hacerlo contra la pared, boom, me alcanzaron. Y ya, bueno, voy a curarme en esta pelea. Es que claro, es el alto porque, o sea, más que todo, los videos que... Ah, espérate, 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 espérate. Es que no se puede jugar. Uy, ok. Uy, está muy pasivo. Bien, me curó un poquito. Ya, miren, en esta pelea vamos a usar a Ebony, ¿no? Ojalá que se pueda ver la habilidad de luna negra, ¿qué creo que era? Luna, 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 habilidad. Ebony anula todas las mejoras. Sí. Lengua. Con esa habilidad, Ebony anula todas las mejoras del rival. Todas imparables, furias, todas, todas, todas. Todas que no sean pasivas, ¿no? Obviamente. Ah, le hice mal. Lengua negra. Lengua negra, sí. Ok. Ven, golpeame. Bien. Uy, si es que le doy un golpe en defensa, voy a valer, creo. Ya no me la juego, ¿ya? Lo bueno es que su flaqueo está muy, pero muy rápido. Muy, pero... Tira, ven. Ah, no atacó. Cuando llegas a 100, se aplica lo de lengua negra, lo que te dije. Mira, ahí está. Uf. Ahí está. Ahí está. Mira, llegamos a 100. Ya está. Y ahora sí se aplica lengua negra, mira. Con lengua negra yo le puedo anular todas las mejoras. En este caso, la robustez. Quiero que veas esto. Pero voy a aprovechar en curarme. ¿Por qué no me juro? Ya mira, ahí está. Poder 1. Ah, no. ¿Por qué no me nula? Ah, cierto. Ah, cierto, 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 cierto. Lo que pasa es que Ángela, recuerden que Ángela... Ahí está, sí, 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 sí. Debes recordar que Ángela... Tiene una... Su habilidad singular de Ángela te dice que... Resiste los efectos de anulación. O sea, por eso es que no se aplica la anulación de Ebony, ¿no? Pero en sí Ebony sí anula todas las mejores. Ya se dieron cuenta que su flaqueo es a cada rato, ¿no? A cada rato. Muy, pero muy rápido. A ver, contratanos. Creo que en esa pelea me va a matar. Si está bueno ese flaqueo. A ver, a ver, a ver. Ay. Vamos, vamos. Ahí está el flaqueo, mira, mira, mira. Termino en combo de 5. Pum. Encadenamos. Brutal, ¿no? Muy, pero muy bueno ese flaqueo. Sí. De hecho, con Ebony casi me bajo el Electro de variante 4, del último variante. Ese Electro que juega muchos, con Ebony lo puedes bajar con paciencia. En mi caso... ¿Cómo que es? Sí, porque los golpes medios... O sea, tienen la habilidad como Habock y Omega, que sus golpes no establecen contacto físico. Realmente el primer golpe débil establece contacto físico. Entonces debes jugar a puro golpe medio, medio, o medio y... Medio, medio. Sí, puro golpe medio. Y así me lo bajé. Le bajé 70% ese Electro con Ebony. Y al final me mató porque me desesperé. Miren, uy, justamente tocó un Imperión, ¿no? Con 3 Imperión van a ver la importancia de Ebony. Lo tengo por 200 también, es una ventaja por 200. Pero lo que les digo, viene acá. En la parte final te dicen... Mientras Lengua Negra está activa... No, no, no. Con 100 de persuasión, el oponente resulta persuadido y sufre una pasiva de Lengua Negra. Lo que reduce su acopio de poder de cualquier fuente en un 40%. La precisión de habilidades no afecta a Lengua Negra que dura el resto de la lucha. Y Super Ataque 1 te dice... Si no se anuló, no. Esto se amplía a todas las mejoras si el oponente sufre Lengua Negra. Cada golpe de tu poder 1, Ebony va a anular cualquier mejora del rival que no sea pasiva. Y mira, contra Hyperion funciona muy pero muy bien. ¿Por qué? Porque mira, acá te dice que con sus golpes... Ataques fuertes. Acertar te roba todas las mejoras de acopio de poder y un 10% de su... Y a ver, tengo 10.000 de vida. ¿Sí la hago con esta vida? Contra Hyperion, usando Ebony básicamente es a puro golpe fuerte. Y poder 3. Golpe fuerte, poder 3. Miren. Ahí. Mira, golpe fuerte y le quité la mejora de acopio y la robé. Te das cuenta, ¿no? Es uno de los mejores contras por Hyperion. Mira, no me preocupo de su acopio porque se lo paro robando. Nada más que tengo poder 1. Ah, cierto. Tengo poder 1. Pero le tiro mi poder número 1. Ok. No pasa nada. Por más que Hyperion tenga 3 barras de poder, siempre le voy a estar robando poder. Siempre, siempre, siempre. Mira, ahí está. ¿Te das cuenta de su flaqueo? ¿Cómo sirve, no? Te das cuenta. Ah, ya sé por qué no estoy regenerando. Porque no tengo voluntad. Cierto. Y siempre el flaqueo es en intervalos de 20. 20, 40, 60, 80 y 100. Mira, por ejemplo, ahí tienes flaqueo. Mira, 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 mira. Epa, ¿no? ¿Cómo sirve, no? Ahí, uff. Casi, casi. Eso no es muy recomendable hacer. Porque te pueden golpear. Mira, ahí tienes 100 el flaqueo ya. Mira, golpeame, golpeame, golpeame. Y pum, te robo. De nuevo, pum, te robo. Y ahora sí. A ver, tengo ya la lengua negra, ¿se llama? Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Ahí, mira, por ejemplo, te diste cuenta cómo le anulé la mejora de copia de poder. Y la degeneración es de mil. La degeneración es de mil. Pero, ahí está, mira. Mira su copia de poder. ¿Cómo? Eso está bueno para... Mira, mira su copia de poder. ¿Por qué? ¿Por qué no gana mucho poder? Porque tiene 40% de reducción de copia de poder. Mira. Es prácticamente como un petrificar. Prácticamente. Y mira, creo que veas esto. Le voy a dar golpes en defensa. A ver, a ver. Vamos, vamos. Ahí está, mira. Una, dos, tres, cuatro. Y mi poder uno le quita todas las mejoras. Mira, mira. ¿Cómo se las quito? Todas, todas. Por cada golpe. Es muy, pero muy buena, Bonnie. Maldas de este. Es lento, pero seguro. Hasta las que aparecen como pasivas, ¿no? No, pasiva. Bueno, no son pasivas, pero... Mira, mira. ¿Cómo la anulé? Bueno, no. Las que son por el nudo, pero... Las anulas. No, yo creo que sí. De este directo voy a sacar el video de cómo se trae Bonnie. Para ahorrarme la grabación, bueno. Ya está, ya.